¿Se pretende convertir a los españoles en espectadores pasivos de un espectáculo de entretenimiento entre partidos, en lugar de ser destinatarios de una política que sirve? ¿Se pretende cambiar una sociedad crítica por otra sumisa? ¿Se pretende que asumamos que el futuro ha de ser el peor nivel en calidad de vida, propiedad, seguridad y libertad en España? ¿Se pretende eludir los problemas enfrentándonos y con demagogia? ¿Y se pretende huir de toda explicación en lugar de rendir cuentas? ¿Se pretende que los ciudadanos rindan pleitesía? Pues no, no. Una ciudadana o un ciudadano imputado tiene el derecho a no dar explicaciones, pero un gobierno no. Un gobierno debe de dar explicaciones a los ciudadanos siempre. Un gobierno debe de dar explicaciones a los ciudadanos siempre. Y más aún cuando estamos hablando de presuntas actuaciones de corrupción que llegan al Palacio de la Moncloa. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Que por cierto, como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado.